abrimos señoras y señores la tertulia en este viernes que es 26 26 de noviembre del año 2021 tertulia híbrida abrimos señoras y señores la tertulia en este viernes que es 26 26 de noviembre del año 2021 tertulia híbrida sí pero con un acontecimiento histórico por lo menos en la historia reciente tengo juan grompone de nuevo en el estudio realmente un impacto tengo dos tengo dos tertulianos acá pero empiezo por juan que hace mucho tiempo no lo veíamos en directo qué tal bienvenido juan bueno buenos días a todos y este estamos inaugurando nuevas tecnologías he abandonado el papel ah bueno porque vino con esa novedad eran tradicionales los papeles de juan impresos además desde su computadora con los apuntes que traía para cada uno de los temas después de la pandemia resulta que esos papeles no existen más no lo que pasa que me acostumbré de tal manera a leer la pantalla en los zoom que dije bueno no no puedo seguir con el papel tengo que seguir electrónico así que los papeles fueron sustituidos por el ipad ipad bajo el brazo así llegó juan después de salir de su reclusión y gonzález lo mira muy serio tú te encargaste de traerlo como no trajo papel yo traje un papelito que yo siempre viene con cuadernos pero llené tantos de esos cuadernos en 15 años tengo como ocho cuadernos y ahora tengo un problema porque cuando digo pero yo este tema lo traté en la tertulia qué fue lo que dijimos y empiezo y claro como están todos en orden cronológico y no me acuerdo la fecha no puedo encontrar nada en esos cuadernos me tengo que pasar horas revisando los cuadernos para averiguar qué fue lo que dijeron y lo que dije así que dije no voy a dejar los cuadernos porque no me ya tengo como digo tengo como ocho cuadernos totalmente llenos no me sirve sabes que tengo la idea para tu próximo libro entonces no cuál los cuadernos guardados a también te suena el juego palabras me encanta en vez de las cartas guardadas los cuadernos me voy a inspirar no es bueno y me puedo inspirar porque mirá que hablamos de cosas en estos años claro los cuadernos guardados de gonzalo pérez del castillo lo que dijo y lo que no dijo y tenía pensado decir en las tertulias de en perspectiva una cosa así y los apuntes que tengo de lo que dijeron ustedes de las barbaridades que oído y lo que le hace decir a los demás y las barbaridades que oído bueno para el viernes que viene te espero ya con un boceto del libro de acuerdo alejandro babal si está ahí sí buen día supongo que a juan y a gonzalo les debe haber costado llegar porque ya ni se acordarían donde quedaba la radio pero ya no ya lo he venido yo he venido uno o dos veces pero tú para conocer a marcia vine de todas maneras de todas maneras alex y yo resolvimos dejarles el espacio libre para para que pudieran ser los personajes en la radio en el día de hoy a ver se le puede ir más fuerte a este hombre porque si te pones los auriculares mejor ahí lo vas a escuchar bien y alex tercer intento no no hay caso gabriela soluciona eso mientras tanto nosotros vamos con el planteo el tema en chile tuvo lugar el domingo pasado la primera vuelta de las elecciones más inciertas en tres décadas de democracia entre los candidatos presidenciales se ubicó en primer lugar josé antonio cast un político de extrema derecha que tuvo 28 por ciento de los votos seguido por gabriel boric de izquierda que cosechó 25,6 los dos competirán ahora en el balotage dejando fuera de la definición a sebastián sichel que tuvo 11 por ciento y jasna proboste que tuvo 12 que representaban a las dos coaliciones que han gobernado el país desde el final de la dictadura o sea el centro derecha del actual oficialismo sebastián piñera y la concertación de centro izquierda que integraron patricio elwin eduardo frey ricardo lagos y michelle bachelet a partir de estos resultados en chile gonzalo tiene una inquietud planteaba un tema para discutir a sus colegas de la mesa cual concretamente yo creo que no soy yo solo el que tiene la inquietud la inquietud tiene que ser generalizada este empezando por américa latina pero creo que el problema lamentablemente no es solo de américa latina las democracias liberales no están dando respuesta a las sociedades que se están formando con en este siglo 21 con los nuevos desafíos en términos de tecnología que están presentándose que cambian totalmente las relaciones dentro de las sociedades esté la informática la inteligencia artificial la robótica yo no sé qué es lo que está pasando pero de alguna forma las democracias liberales como nosotros las concebimos y las respetamos la respetamos porque las perdimos y sabemos bien lo que cuesta eso no están dando respuesta y si empezamos por américa latina esto de chile que es fatal que es fatal es mucho peor de lo que la gente se imagina este josé ancon antonio cast es hermano de miguel cast miguel cast era un alumno predilecto de milton friedman alumno predilecto de la universidad de chicago y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui nombrado de naciones unidas en santiago durante la dictadura de pinochet y este señor nos recibió al representante de naciones unidas yo era junto de la siguiente manera este señor miguel cast que después murió muy joven tu un cáncer en los huesos en un tipo absolutamente brillante y nos dijo esto a ustedes son los representantes de naciones unidas bueno mire voy a ser bien sincero con ustedes yo considero que el subdesarrollo de américa latina es debido al pensamiento de naciones unidas y fundamentalmente de la cepal así que si ustedes insisten en traer aquí a este país cualquier persona que haya estado contaminada con el pensamiento de la cepal y naciones unidas no nos vamos a llevar bien ahora si ustedes me quieren aportar algunos técnicos de algunas universidades de eeuu que yo voy a decirles y de otras no entonces puede ser que tengamos una buena relación de trabajo a lo cual el representante que era un español andaluz le dijo por si yo le agradezco su sinceridad señor ministro y con lo que me ha dicho pues ya veremos cómo nos va no fue espantoso estuvimos como 18 meses sin poder hacer nada esta gente es radical no es que este hombre sea de derecha como puede haberlo sido piñera este piñera porque había otros piñeras eran duros también es decir esta derecha no es una derecha tradicional esta es una derecha pinochetista entonces eso es muy grave es muy grave porque del otro lado en vez de tener a un ricardo lagos una michelle bachelet que podrían ser representantes de una izquierda moderna tenemos a este señor boric que es un producto de este estallido así anti estallido contra un proceso que ha tenido chile desde la salida de la dictadura hasta ahora que ha sido bastante ejemplar es decir estoy haciendo una introducción larga pues esto esto está sucediendo en chile pero y es grave que a los chilenos se le dé para elegir entre una persona como cast y una persona como boric que está aliado con una gente que te dice a los medios que una situación como la de nicaragua de venezuela sería una maravilla para chile entonces es injusto pero si esto fuera solo en chile pues y bueno es un caso raro no esto está pasando y lo podemos ver después en muchos países américa latina esa era mi preocupación señalaste al pasar tu preocupación porque a los chilenos se les dé para elegir entre estas dos opciones están los chilenos definieron esas dos opciones porque se les abren ellos en las urnas porque se les abre un panorama de distintas cosas que este que al final estos dos que tienen tú dijiste bien creo que 28 por ciento tiene cast y 25 y pico este con un con un 47 por ciento creo que fue el que votó exacto es decir de qué estamos hablando 53 por ciento de abstención entonces hay algo que no está funcionando miliano bueno y tu preocupación iba más allá de chile porque tiene como ejemplo pero a ver los demás quienes otros tenían esa inquietud quien levanta la mano para seguir alejandro bastu entonces bueno está bien cuantan bien quería hablar miliano pero ya a mí lo del tema chileno lo lo que más me me asombra y me perturba es lo que mencionaste recién el 53 por ciento de abstención en una elección presidencial era primera vuelta así claro que la primera vuelta pero más de la mitad de los chilenos que podían haber votado decidieron que no que no iban a votar es un porcentaje realmente impresionante que implica algo así como la excepción de del ejercicio democrático no sé algo rarísimo en uruguay cuando el voto no era obligatorio había cierta extensión pero la extensión salvo que fuera una extensión de como la que tuvieron por ejemplo en las elecciones de 1934 algunos sectores de los partidos políticos que era promocionada promocionada la extensión nunca se dio un porcentaje de esa naturaleza siempre votaban alrededor del 80 85 por ciento o algo parecido cuando el voto era libre no verdad cuando no era obligatorio bueno y acá tenemos resulta que más de la mitad de los chilenos que podían haber votado en una situación francamente compleja no pudieron votar porque no quisieron no porque se les estuviera impedido porque resolvieron quizás que las propuestas eran demasiado extremas quizás por el desconcierto generado por la votación que tuvo la asamblea constituyente que fue muy peculiar también ahora el consagro también hablaba de que esto bueno se podía seguir comentando respecto a otros países de américa y bueno ya claro si uno piensa bueno pensemos en perú un poquitito más arriba y al costado de chile en este momento a castillo lo están este lo están haciendo un juicio en juicio político que seguramente no tendrá resultado inmediato pero que implicar fíjense él implica en juiciar a un presidente que acaba de asumir el poder recién en una elección además en la cual también estaban planteados por lo menos inicialmente posiciones bastante extremas como la de fujimori por un lado y la de este castillo por el otro bueno en argentina ahora hay variantes del kirchnerismo que se acercan al troquismo de una manera bastante clara y se ven enfrentadas con bueno con una disolución bastante grande del frente opositor al actual gobierno y un marido bárbaro ni hablo de brasil con bolsonaro por un lado y simplificando naturalmente y luna por el otro son también posiciones extremas son extremas ahí tengo ahí tengo mis matices este con lo que han estado señalando hasta ahora no porque en el caso de argentina en el caso de argentina tú mencionaste extremos pero pero no son las cabezas de lo que podemos llamarlo los movimientos principales no este bueno más o menos porque en el en el en el oficialismo actual en la rama que manifiesta ser más o menos claramente trotskista el grupo de máximo kirchner también son bastante extremistas por lo menos me parece a mí no incluso están enfrentados dentro del propio kirchnerismo bueno a eso voy a que cuesta evaluar cuánto pesan adentro del del frente de todos digamos pero pero no son no son la dominante y del otro lado lo mismo yo no sé quién estaba saludiendo estaba saludiendo a quien a mi ley por ejemplo y puede ser pero no quiero entrar pero mi ley no representa a la a la coalición este no quizás no pero mira de acá a dos años veremos cómo se arma todo eso y después voy al caso voy al caso de brasil simplemente para pelearlos un poco y poner un algo de sal y pimienta esta discusión en el caso de brasil puede quizás señalarse a bolsonaro como en una posición extrema de derecha ahora lula es extrema izquierda o es otra cosa lula o es una izquierda en definitiva socialdemócrata pregunto no para para ubicar cada caso depende las colisiones que tenga que pueda formar lula originariamente si se podía decir que no era extrema izquierda pero era francamente de izquierda y una posición francamente distinta de la que a supe bolsonaro probablemente lula si llega a ser presidente de nuevo va a tener que hacer una coalición muy importante en la cual bueno podrá decirse en definitiva se acerca a una posición de centro por lo menos diciéndolo en términos generales pero podemos seguir también no porque podemos hablar de salvador bueno prefiero no hablar ni de venezuela ni de nicaragua ni bueno porque ahí ahí las elecciones son son una farsa y de cuba tampoco porque ahí no hay elecciones pero o no hay elecciones en serio de manera que lo que lo que lo que estoy diciendo es lo que quería adelantar creo gonzalo y es que el tema por lo menos en america del sur está bastante bastante complicado bien lo que no dice gonzalo lo dice alejandro supongo que juan también está coordinado en esa pero hago no dice que no querés querés tirarte ahora no 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 al final alex primero ahora estoy si te escuchamos con algo de eco pero te escuchamos buen día que alegría no verte siento haberte desilusionado gonzalo yo te conozco porque tú sos un hombre muy importante pero bueno ya iré algún día y nos nos pondremos a tomar un café un tema interesante que estamos planteando estuve leyendo y más o menos informándome como profesora de historia que soy con algunos de los análisis que se hacen en este momento por parte de mí los cientistas sociales sobre estas características de estas nuevas derechas que las denominan nuevas derechas neopatrióticas neopatrióticas latinoamericanas acercate más al teléfono que estás usando alex hola ahí sí las decías que las denominan algunos centistas sociales como las nuevas derechas neopatrióticas latinoamericanas que tiene mucha coincidencia hablan de derechas muy radicales que están más vinculadas a un sur que resurgen de algún modo como consecuencia de la crisis de la globalización y del como politismo y que y provocada solo no solo por las crisis económicas sino también por el desborde de las migraciones y que pretenden recomponerse se transforman un poco en el bueno en los defensores del orden social de la búsqueda de un nuevo orden quieren combatir el 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 orden hegemónico que se crea con una globalización yo diría liberal que se ha dado durante todos estos años y que también se ha impregnado en los organismos internacionales de ahí que las características más importantes tienen que ver con esto con el patriotismo con la vuelta a los nacionalismos con 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 una con un vínculo con los militares y en algún caso también con la iglesia y eso está vinculado fundamentalmente a dar de nuevo confianza en un viejo orden con nuevas ideas y que recoge de algún modo todo el electorado perdedor de este nuevo de este modelo en el que estamos de que estamos hablando tanto de la izquierda como de la derecha y con la izquierda tiene algunas diferencias pero algunas no están tan claras porque por ejemplo en el orden económico no está claro aunque por ejemplo lópez uriano es un profesor de historia uruguayo que está investigando mucho esto él señala que la la base del del de la de la diferencia con la izquierda entre esas derechas está en que la izquierda cree en la igualdad y en la búsqueda de la mejor distribución económica y en la búsqueda igualdad mientras que las derechas estas radicales no creen la igualdad creen que la desigualdad es el orden natural y como esa desigualdad es el orden natural hay que defender esa es ese orden desigual con ejércitos con militares y con un un estado fuerte ahí están en contra de los de los feminismos están en contra de todas las nuevas el nuevo concepto de libertad y de derechos humanos y de algún modo pretenden volver a poner orden digamos de alguna manera en la sociedad y eso lo vemos en todos lados sería el brasil de bolsonaro también tiene un sentido muy hispanista porque también boxe en españa trata de juntar de algún modo que no son alianzas sino que son coincidencias y también se ven los votos en los organismos internacionales cuando se apuesta en contra de algunos de los derechos humanos conquistados durante este tiempo uno de los enemigos grandes en la política de la teoría de género porque desestabiliza el orden institucional como ellos lo conciben y entonces quieren volver a un nuevo orden pero bueno esta es una idea para para pensar si te parece lo dejo por acá emiliano y así le damos paso a juan que es el que falta por ahora y después sigue la discusión bien yo creo quiero comenzar con que la democracia no es un no es un hongo ni es una recreación espontánea es algo una que emana de la sociedad capitalista avanzada y quiero para eso vamos a repasar cómo fue es decir cómo fue el proceso no la primera sociedad democrática que conocimos conoció la humanidad suiza fue suiza es decir más o menos en el 1400 suiza se organiza como una una democracia federal la segunda democracia que se surgió es en 1600 fue holanda que siguió el modelo de suiza y se generó como una coalición de provincias cuando se logró separar de españa del reino de la de potencia de españa luego viene inglaterra inglaterra tiene una historia muy curiosa porque no sólo inglaterra inventó el parlamento para cara inventó el parlamento por una rebelión de los señores feudales diciendo si pagamos impuestos queremos fijarlos nosotros los impuestos sino que pasó y que eso creó el primer parlamento sino que creó una cosa todavía más rara que fue la cámara de los comunes es decir porque las ciudades también pagaban impuestos y dijeron si nosotros también pagamos impuestos también queremos estar entonces crearon la cámara de los comunes que fue un comienzo de la democracia pero fue recién en 1630 por ahí recién el parlamento logró tomar con el control de la de la situación cortar la cabeza al rey hacer una revolución que establece la democrática inglaterra luego siguieron el siguiente el siguiente país democrático fue eeuu que curiosamente se independizó de inglaterra en una colonia inglesa se independizó de colonia inglesa y tuvo el enorme mérito de hacer la primera constitución liberal del planeta y ser que sirvió de modelo para todas las demás cosas es decir no era total era inspirada en el modelo suizo federal en el modelo suizo federal de suiza y de holanda pero en una cosa totalmente nueva en lo que estaba finalmente francia que ahí a los tumbos hizo su revolución y tardó todo un siglo haciendo distintos experimentos ahora qué pasó con las colonias las colonias europeas desarrollaron una sociedad que era en mezcla de esclavistas porque había esclavos eran mezclas de feudales porque había grandes señoríos eran parcialmente capitalistas porque producían para producían materias primas para europa de modo que las colonias las colonias latinoamericanas en una ensalada una ensalada del punto de vista histórico del punto de vista del punto de vista económico y la independencia de américa latina demoró un siglo en comenzar a construir una economía capitalista es decir las independencias que comenzaron hacia 1800 un poco después de 1800 es decir haití fue la primera luego siguió lo del río la plata en fin y demoró prácticamente un siglo a que se empezara a comenzar a construir un parlamento a tener una constitución y ahí y eliminar las las revueltas así arbitrarias pero siempre quedó con una fuente impronta colonial es decir que esto te mantiene hasta el presente entonces no se le puede pedir una formación democrática avanzada y una economía y toda esa democracia liberal y todas esas cosas y una y una rotación de los partidos y todo eso algo que es parcialmente colonial es decir que está parcialmente en la mitad del camino es decir que de modo que lo que hay que hacer es es tocar las bases es decir cuando acomodemos las bases materiales cuando logremos ser realmente productores de productos que valgan la pena en ese momento será una democracia liberal mientras tanto vamos a seguir exactamente a la misma trompada como ahora por los siglos de los siglos o por cien años de soledad como dijo en realidad garcía márquez gonzalo te la esperaba te la veía venir no no yo lo que protesto es que yo vengo estas tertulias para tertuliar con un ingeniero matemático y siempre tengo alguna profesora de historia que puede ser ronda ribeiro puede ser marcia collazo o puede ser álex pero las lecciones de historia nos la quiere dar el ingeniero matemático eso no vale porque no no viene preparado para eso yo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con todo lo que vos dijiste aparte me interesa me divierte la forma en que vos contas la historia pero pero la verdad es que nosotros fuimos una democracia y una democracia ejemplar está muy bien contado pero nosotros fuimos una democracia ejemplar en el uruguay en los principios del siglo 20 y es una democracia que funcionaba muy bien pero es una cosa rarísima rarísima no empecemos fuimos y la argentina tuvo una no un derrotero bastante distinto el nuestro pero bueno también tuvo subir y goya en su partido radicales las cosas funcionaron bastante bien en los demás países sí fueron países que tuvieron que lidiar con problemas que tenían que ver con también poblaciones indígenas que se fueron incorporando muy dificultosamente pero el problema juan es que nosotros fuimos mejor y a mí me parece que porque bueno ahora este ya el amigo alejandro hizo todo un tour por américa latina pero a mí me parece que el problema más allá del uruguay y de chile y de américa latina yo creo que la democracia liberal está encontrando muy serias dificultades para adaptarse a los desafíos que propone la modernidad este a los desafíos que proponen las nuevas tecnologías los nuevos canales de información estamos muy lentos no reaccionamos a tiempo y entonces la gente se cansa y entonces dice manera la parte de políticos no sirven para nada los políticos no sirven para nada y entonces se va a apostar estas cosas nuevas que dicen como explicaba bien nales verdadera historiadora que que dicen yo tengo una solución verdader historia no como otros no como otros que se presenta y dice yo tengo una solución la solución es o volver al pasado con estas cosas locas porque es absolutamente imposible o si no otra es seguir soñando con utopías de sociedades iguales que que todavía no se ha llegado a ningún ejemplo concreto decir esta el modelo que yo quiero es este no entonces qué hacemos seguimos disputando y peleando y llegando a guerras incluso por por modelos teóricos porque confrontamos ideologías yo quiero que me precises eso cuando decís esto el estado de bienestar de valle bueno eso es una democracia ejemplar es una democracia ejemplar basada en bases económicas absolutamente en debles es decir el el estado democrático de valle duró 30 años y a los 30 años dentro en crisis pero eso no fue culpa del estado democrático de valle eso fue culpa de otras cosas que sucedieron en el mundo guerras fue culpa de la economía que no es ese estado se había construido sobre una base que era insostenible no era insostenible en ese momento lo que pasa que después las condiciones cambiaron juan que sí en ese momento no era insostenible nosotros producimos producir materias primas y exportarlas en aquel momento era una cosa bastante normal teníamos industria hubo un desarrollo industrial durante el proceso de lo que pasa que después no se pudo sostener también por cómo se configuró toda la ley toda la economía internacional el centro periferio una serie de cosas que entraron ahí que no no se le puede atribuir a que la democracia uruguaya falló en mi humilde y no histórica opinión la conversación a ver alex ahora te damos paso a ti para para que vuelva la digamos formación autorizada esta manera formal me ponen nerviosa con tantos comentarios no pero digo que una de las cosas en las que se tiene que apoyar en una democracia es en una buena educación y en el ejercicio práctico cotidiano de la democracia que siempre eh estar de algún modo retaseado verdad porque siempre hay temor a la participación social y a la formación ciudadana tendremos una democracia sólida cuando tengamos además de lo que dice juan de un resultado económico favorable también tengamos ciudadanos que sepan convivir compartir y también hacerse cargo de la de la de la descentralización cotidiana del poder y de la convivencia perdón una educación exige 6-7 por ciento del pbi dedicado a la educación y eso es lo que no están dispuestos a hacer 6-7 y si fácil bueno yo creo que que podemos hablar un poco distinto también de la posición de uruguay gonzalo no 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 es la misma la posición que tiene uruguay ni siquiera en este momento eh de la que se puede hablar de nuestros vecinos de sudamérica por lo pronto estoy de acuerdo es distinto para mí el el régimen uruguayo se acerca bastante más a la idea de una democracia lo que tenemos incluso hoy bastante más a la idea que uno debe tener una democracia bueno de los demás ejemplos de los cuales nos hemos estado refiriendo en estos tiempos uruguay y costa rica estoy de acuerdo no no lo de democracia ejemplar que decía juan en la época de valle bueno también tenía una cantidad de efectos y y y no vamos a ponernos a discutir sobre los años del viejo valle ni ni porque cayó ni cómo cayó y por supuesto que la economía y todo eso tuvo mucho que ver pero vamos de vuelta al uruguay de hoy el uruguay de hoy es distinto el uruguay de hoy se acerca mucho a un régimen democrático y creo que por lo menos a la idea que uno tiene un régimen democrático este por supuesto que hay muchísimas cosas que van a ir cambiando que han estado cambiando yo que se piensen nomás para decir algo muy sencillo piensen la transformación que puede significar para la vida en un país el los bitcoin los blockchain y todo ese tipo de de cuestiones que están incursionando enormemente a nivel internacional gonzalo gonzalo te mira con perplejidad creo que no entendió de qué estás hablando habla en castellano por favor alejandro a qué te referís a estas palabras que dijiste que no no las entendí bitcoin a bitcoin a bitcoin no lo que pasa es que tu pronunciación no 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 bueno ya bueno está bien disculpame es que no tengo el punto internacional tuyo pero vamos de vuelta vamos de vuelta a eso todo ese tipo de cuestiones van a influir enormemente sobre la organización sobre la soberanía económica de un país todo eso va a ser difícil de adaptarlo en la educación calamba la educación uno habla de la educación por ejemplo la educación superior pensando en la universidad de la república en las universidades privadas en uruguay pero resulta que muy poco tiempo la gente que quiera tener una educación superior la puede estar haciendo en eeuu en finlandia en francia o en cualquier otro lugar del mundo en la china porque en china ya lo están haciendo uruguayos sin sin incluso sin siquiera moverse de uruguay estamos pensando en un mundo que va a ser distinto bueno dentro de lo que uno puede imaginarse creo que a los tropezones el la sociedad uruguaya puede ir encajándose en ese nuevo mundo y que no estamos tan lejos de lo que es el ideal de una democracia de una de una democracia posible en los tiempos actuales así que yo comprendo del planteo que se hace gonzalo con respecto a lo bueno a lo que está pasando por ejemplo en chile lo que puede pasar en brasil en particular que nos afecta cerca incluso en perú que está cerquita también pero pero en uruguay es un poco distinto la estabilidad del sistema en uruguay bueno yo creo que está bastante consagrada y que está funcionando bastante bien si pido la palabra y yo se la doy alejandro pues venía muy bien porque salimos empezando la democracia en chile después pasamos a américa latina y tendríamos que haber seguido y vos volviste por uruguay uruguay efectivamente es una es una es una excepción en américa latina en este momento como lo es costa rica porque perfecto pero el problema que estamos planteando es un problema que se da en todas las democracias liberales se da en los eeuu de américa hoy día el señor trump sigue siendo un personaje político importante y el señor trump no es muy distinto a este señor cast en 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 chile y en europa está pasando lo mismo hay fuerzas verdaderamente reaccionarias de izquierda y de derecha en europa en las más viejas y antiguas democracias del mundo que están generando un caos terrible porque porque no se pueden adaptar a los cambios que la modernización y la globalización están imponiendo y además es todos en vez de ir hacia decir bueno acá se necesita un orden internacional porque si no no vamos a poder hacer frente a estas cosas se está volviendo como decía álex hacia un nacionalismo hacia un volver a la patria a esa patria perdida que ya no se va a recuperar porque no se puede están volviendo hacia eso es decir hay fuerzas que están resistiendo en todas las democracias en todas las democracias liberales en china no sabemos porque no sabemos lo que está pasando dentro de china pero las democracias liberales que si sabemos que está pasando no están acompañando en una forma sana este proceso de modernización y de globalización del cual no se va a volver para atrás yo creo que el problema tiene nombre y apellido se llama china es decir el la crisis de todas estas cosas es la aparición de china como como potencia es decir y el desplazar a la primera potencia norteamericana es decir es porque porque las tanto europa como como estados unidos no saben cómo reaccionar como saben cómo tratar a china y china a su vez no sabe cómo tratar internamente el problema de la democracia no es decir estamos en un momento estamos en un momento en que hay que repartir repartir de vuelta no es decir y yo pienso que lo que va a suceder es que china se va a convertir paulatinamente en un país democrático y los y se va a tragar a todo el mundo la economía del mundo es decir todo esa esa hegemonía que tuvo europa y eeuu durante siglos va a perder bueno dentro de las cosas que estas democracias liberales no saben cómo acomodarse incluyamos a china ok queda para seguir este tema no evidentemente sobre todo a partir del último banderillazo que acaba de poner juan no introdujo a china en esta discusión pero vamos a cambiar de tema ahora vamos al segundo punto del orden del día viene romina además para hacerse cargo el ciclo de arte hoy en perspectiva es una presentación de bmw el placer de conducir álvaro castañet es el invitado esta semana en el ciclo arte hoy en perspectiva su obra la farmacia ciudad vieja es la que nos acompaña acá en el estudio es una acuarela bueno como como es acuarela el trabajo de este artista uruguayo destacado además en buena parte del mundo por su técnica acuarelistica estuvo con fernando medina este miércoles en la conversación recomiendo especialmente esa charla entre otras cosas porque porque se habló de la acuarela de la acuarela misma no cuáles son las particularidades de este lenguaje escuchen lo que decía castañet la acuarela la acuarela es un poco jugar un poco el ajedrez de cierta manera y porque lo que pasa que lo que distingue a la acuarela con el respecto a los demás medios es el es el tono el tono se refiere a saturación cromática la cura yo cuando digo tono no te digo azul ni rojo ni amarillo entendemos de saturación cromática que saturado está esa pincelada me entiendes poca agua mucho pigmento muy oscura eso es un tono perfecto un poco pigmento mucho un tono suave entonces este en el problema tiene acuarela que vos la pinta de blanco de blanco a negro de claro a oscuro entonces vos cuando la estás componiendo la actitud acuarela y fabricando la digamos cierta manera vos estás pensando adelante cómo viene la jugada siguiente porque vos estás pintando claro oscuro me entiendes por la forma negativa que le da algo oscuro eventualmente le da la forma es difícil explicarlo acá en radio no pero no es como hablar de música así entonces entonces eso al pintor a besado y al pintor que que es eximio en el óleo yo tengo muchos amigos que pintan excelentes sobre él y me dicen pollo porque claro en el óleo entra en cualquier tono en el negro en el que no tienen las luces en los oscuros después la vas llevando pues las cuarelas tienen que seguir el lineamiento entonces lo que puedo agregar nada más me entendiste la entrevista de fernando medina con álvaro castañete está disponible en nuestro sitio web está en audio y está en vídeo para que ustedes puedan tener también una cantidad de obras suyas para ir observando